Amigos, voy a contarles la historia De un hombre que se propuso viajar Quería prenderse el mundo de memoria Y decidido un día dejó su hogar Su novio es una radiodifusora La radio mojarras y la hizo llamar Le transmite para cualquier zona Todo lo que le acontece en su andar Y se fue, y se fue Rodando en carreteras Y se fue, y se fue Con un perrito Jackson Siempre fiel, amigo de aventuras Quien tiene la fortuna De andar siempre con él Y el mundo recorrer A toda gente humilde en su sendero A todas se les brinda su amistad Y le regala un poco de dinero Para que ellos se puedan ayudar Su destino le tenía una sorpresa Una pausa en su largo caminar Una hermosa cascada en la montaña Donde hizo la cabaña de cristal Y para hoy se quedó Quedó en un bonito pueblo Que lo es, que lo es Donde a diario hay un lindo amanecer Después de andar el mundo Su sueño más profundo Hoy realizado es ¿A quién más a ti? 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 ¿A quién más a ti?